ahi para para en ese helicóptero ahi esta que hijo de puta hijo de puta hijo de puta eso lo he hecho a puta pero no me esperaba que saliera hijo de puta me has tirado abajo no me esperaba que saliera bien que tengo que dar toda la vuelta no me esperaba que saliera bien lo reconozco yo te he visto que te has tirado y digo bueno da igual total hijo de puta ahora tengo que dar toda la vuelta como un pringao los tanques y eso no creo vete a la autopista con un coche con el de copiloto y cuando estes en la rampa para soltar a la calle te tiras del coche y dices hasta luego eso me ha hecho a mi antes si se lo hizo antes eso me lo ha hecho justamente si 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 me lo ha hecho el a mi en la base militar me lo ha hecho el a mi había que ir en un helicóptero y cuando llegue el helicóptero es andar con el coche en marcha y el se ha caído abajo ha visto demasiadas películas hijo de puta escucha aquí nos van a disparar como no te puedes imaginar ríete tu de las 5 estrellas así que en el momento que te diga baja y corre corre vale es baja y corre hacia el avión no se si podremos llegar vale no creo que aguantemos ni 2 segundos nos van a matar y nos van a dejar en medio de la playa pero y porque entramos aquí porque es divertido ah vale no te puedes imaginar si 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 baja lo mas normal del mundo baja el avión corre sube en el puta avión no no esperate corre planta no corre con la i con el boton de entrar estoy intentando entrar esperate 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 acercate acercate aprieta la i que cual es la i? el boton de entrar como si fuera un coche la i aprieta la i Jajaja A ver Tia puta Al Top 4 Jajaja Ay señor Puedo que no entoramos ahi ojo ojo hijo de puta ojo aprieto de ahi que estoy muy contento ojo 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 me estoy espirando me estoy espirando de risa ojo yo la i la que tengo en el mando ostia estoy llorando yo tambien madre esto no sube que lento es bueno entretenido no no ya esta faltan 30 segundos para acabar donde vas loco a devolvertela que cabrón me ha tirado abajo me ha tirado abajo me la ha devuelto me la ha devuelto me la ha devuelto no 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 no